chavales bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos yo soy biefer y si te gustó esta nueva introducción pues basta con agradecerle a nuestro amigo george aquí para que lo sigan le den las gracias gracias george bueno nos despertamos con la noticia de que tenemos nuevo demo o más bien un update de la demo de resident evil 7 tú nada más subes puro resident evil ya sube otra cosa tranquilo pues también vamos a subir más juegos pero estamos con el hype del resident evil por favor por eso de que esta nueva actualización ya está disponible para los usuarios de playstation 4 y es hora de revelar que nos oculta a la familia y si en ese entonces yo también lancé un vídeo de resident evil 7 haciendo mis reacciones que la verdad era de mis primeros vídeos y no estaba con demasiada producción pero bueno ahí está así que si lo quieren ver pues se lo voy a dejar aquí en la descripción muy bien entonces todo empieza igual no hay ninguna diferencia hasta el momento este nivel 7 bueno como sabemos hay diferentes finales de la demo y para reservarnos bueno para encontrar el primer de los finales alternativo pero que es esto los bakers re feo el compa bueno habrá que activar el paseo secreto desde un inicio para encontrar los fusibles que nos hacen falta para activar la cajita esa no se la sabían papus eh stairs ok vamos a ello vamos a ello vamos a ello activa el fusible listo ok a ver la puerta todo parece normal hasta el momento que le paso a la puerta ja es como escucharon eso que pedo me están hablando joder ok ojo tranquilo a ver quiso abrir o no coño abre pero bueno otro cambio en la demo veamos a ver si aqui los muñecos voodoo todavia siguen ahí ok ok Ok, bien, bien. Oh, 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 oh. Y ahora sí, que vamos a hacerlo con el dedo. Es una promesa, pero no sé qué debemos de hacer. Así que, bueno, vamos. Joder. Oh, no me gustan los maniquís. Y un teléfono. Llamaremos a mi madre. Eh, bueno, sí. Bueno, no. Ok, me da poquito miedito. Oh, continuamos. Encontremos la investigación. Bote de basura al lado de la cama. Hmm. Oh. ¿Qué hay allá arriba? Aunque. Más televisiones. Oh, sí podemos subir. Uh. Hmm. Joder. Se ha cerrado. Parece una salida. Ah. Una puerta. Cerrado. Coño. 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 Oh. Espera, hay algo ahí. Munición. De pistola. Ja. ¿Dónde está la pistola? ¿Acaso hay que matar a alguien por aquí? Hmm. Continuando con la investigación. Debe haber algo más. ¡No puede ser todo! Ja. Objeto de plástico. ¡No! Es algún tipo de objeto hecho de plástico. Su uso no está del todo claro. ¿Dedo falso? ¿Combinamos? Oh. Aceptar. Espera. Quiero verlo nada más. Huh. ¿Qué significa esto? ¿Habrá que meter más dedos? ¿Acaso? ¿Habrá que combinarlo con uno de los maniquís? Respondan, coño. Llave del sótano. Hmm. ¿Qué haremos con la llave del sótano? Oh. ¿Habrá que encontré lo que estabas buscando? ¿Quién es esto? ¿Y qué diablos está pasando? La puerta puede abrirse Si no, no serían puertas O sea, ¿cómo? Pues todas las puertas se van a abrir Pero en el juego No en la demo Básicamente, ¿no? ¡Suscríbete! ¿Quién eres tú? Oh wow El final está cerca Y esos fueron todos los secretos que pude encontrar en la update de este nuevo demo Si me hicieron falta algunos secretos por encontrar, déjenos en los comentarios Así que deja un like si te gustó este video y suscríbete si aún no estás Nos vemos a la próxima, chavos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!